Caleb Di Masi se integró a la oleada de artistas que despegaron este año y hasta el momento ha sabido mantenerse en el top de Argentina. Actualmente cuenta con 3 canciones en el top 10 de Argentina en la plataforma de Spotify. Turraque Remix ubicándose en el primer puesto, Turreo Sesio número 5 en el puesto número 5, y en el puesto número 9 se encuentra Matatán, tema el cual contará con un remix y que Caleb Di Masi promociona como el remix del año. Caleb Di Masi recién estrenó material en colaboración con Alan Gómez y que lleva por título Ella acompañado de un genial videoclip que maneja una estética inspirada en la famosa serie El Juego del Calamar. Sus últimos lanzamientos han convertido a Caleb Di Masi en una máquina que no falla. Tan solo miremos a la Turreo Sesio número 5 que recién superó la cifra de 10 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube a poco más de un mes desde su lanzamiento. A consecuencia de este éxito se ha considerado hacer un remix del tema, lo cual me parece una propuesta interesante, pues hasta ahora ninguna Turreo Sesión ha tenido un remix. Entonces la pregunta es, ¿a quién te gustaría escuchar en el remix de la Turreo Sesión número 5? Por otro lado y con justa razón, la gente se ha preguntado, ¿para cuándo la Visa Rap Sesión de Caleb Di Masi? Pues sabemos que Visa Rap es un productor que mira a los talentos emergentes y los llama para potenciar su carrera musical. Aunque en realidad con el tiempo esto ha cambiado, pues ahora no solo trabaja con talentos emergentes, sino que también con artistas consagrados de gran nivel como el caso de Nicky Jam. Así que pongámonos en los zapatos de Visa, ahora es un productor que está en otra liga, lo cual no es fácil pues las exigencias son mayores. Su material debe cumplir con cierto nivel de calidad y esto hace que sus proyectos se retrasen más que antes, por el tipo de planificación que se debe manejar. También tenemos que considerar que ahora varios artistas tienen el nivel para grabar su Visa Rap Sesión, algunos ejemplos son Tiago, Rey, FMK, María Becerra en el caso de las chicas, y por ejemplo también se espera la sesión de Duki, de Woz, de Elite Kila, tan solo enfocándonos en la escena argentina. Ahora si miramos a nivel internacional, son muchos los artistas que pueden y que quieren grabar su Visa Rap Sesión. Entonces no es para nada fácil elegir cuál será la próxima sesión a lanzar. Yo sé que Visa Rap quisiera grabar con todos los artistas, pero es mejor dejar todo a su tiempo. Kaleb Dimasi por su parte, hace poco lanzó el siguiente mensaje a través de su cuenta en Twitter. No me llamó ni me va a llamar Visa Rap, lo entiendo y lo respeto, por ahí si hubiese aparecido unos meses atrás ya tendríamos el palo grabado. Este mensaje se puede interpretar como un descargo por el hecho de que Visa no lo ha llamado como él lo menciona. Así que bueno, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Déjame saber si quieres que Kaleb Dimasi grabe la sesión con Visa Rap. Comenta si esperas el remix de Matatán o el remix de la Torreo Sesión número 5. Nos vemos en el próximo video. Chao.